Acier y Noe, Durango, Vizcaya, Bilbao Se despierta azul, madre, por la mañana Entre las perdidas tengo tu llamada Sigo aquí resistiendo a la confusión Tan maravilloso, amarse así Bien repentiré, pero esta vez prefiero equivocarme a su lado Quiero rendirme en sus brazos, quiero conocerle Y a mí nunca vino de nuevo Es que cuando me rozan viendo fuego al mar Te digo Quiero encontrarle en sus ojos y volver a amar Es que no soy de piedra Soy un huracán que vive de pasiones No soy una estatua en una urna de cristal Quiero rendirme en sus brazos, quiero conocerle Todo no es casualidad Me envuelves Me mata, me arrebata, me enloqueces No nos dejes Volando como nube pasajera Lo sabes Por ti Por ti esto que siento es de por vida Pensé que ya tú estabas convencida Y ahora andas buscando otra salida No No Entre sábanas blancas Te he llevado a la cima De una luna perdida Y abrazando tu cuerpo he encontrado la aurora Que ilumina tu cielo Entre sábanas blancas hemos hecho locuras Un desierto de agua Un desierto de agua, una cincla aventura No hay nada Como despertar con un beso Diurno y tierno como el viento Que acaricia la ventana Quédate Y quédate conmigo Especial Como despertar con un beso Dice La luna Altruda Quédate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!